Una panita, una hueca, cuando me senta Ora, por tu espantela, no clora Pero diga que ahora, nacido a gallar Ora, tu y te sirvamos, abandis tu a gallar Ahora, tu y te sirvamos, abandis tu a gallar Ahora, tu y te sirvamos, abandis tu a gallar Ahora, tu y te sirvamos, abandis tu a gallar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!